Por su parte, los nacionales de Washington se convirtieron en el primer equipo con su boleto asegurado a los play-offs en las grandes ligas. Vamos con el informe. Partido entre los Phillies de Philadelphia y los nacionales de Washington, donde el derecho Stephen Stratford implantó un nuevo récord para la franquicia, tirando 33 entradas seguidas en blanco. Pero logró su victoria número 13 de la temporada con cuatro derrotas. Trabajó ocho entradas sólidas sin anotaciones, con solamente dos imparables permitidos, una base por bolas y diez ponches. Aquí, el último del compromiso, el equipo de la capital norteamericana estaba esperando en los caberinos resultados de los Marlins de Miami y estos perdieron que les aseguraba el título al banderín de la división este del viejo circuito. Cuando la afición empezó a celebrar la victoria del equipo de Washington, los jugadores en los caberinos, celebrando con champaña su clasificación a la post-temporada, Washington tiene marca de 88 victorias y 55 derrotas. Primer equipo que asegura su presencia en la post-temporada en el béisbol de las grandes ligas. Kapitán